Un saludo a todos estos programas de YouTube, escúchame mi amor a la voz que llaman a la persona que llaman a la rueda, que avancean a los ingresos en las tiendas de la vida. Como escucha mi amor a la voz que me adoran, vendas para la YouTube. De la intimidad de la política, de tirado, de la acción de la vida. ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá!